Como les conté, somos la Comisión 4C, ahí ya estoy grabando, somos la Comisión 4C. Felipe, Ivana y Javier los vamos a acompañar durante este cuatrimestre, en este horario, 8 y 30 am los miércoles. Vamos a hacer una o dos sesiones de Zoom, no más de eso. Está demostrado que más de una hora en enseñanza virtual y en este tipo de plataformas no tiene demasiado sentido. Ustedes lo que tienen que hacer es ir siguiendo los temas. Ustedes tienen ya en el aula virtual cargado la guía de TP, la secuencia de los TP, la secuencia de los teóricos que no estamos teniendo y hay algunos videos incluso disponibles de algunos temas que son por ahí más conflictivos. Así que les pido que ustedes vayan llevando la materia al día, que vengan a esta especie de clase virtual ya habiendo leído los temas y algo que es muy importante, en este cuatrimestre se definió que los cuestionarios ya son obligatorios. Van a tener que tener el 80% de esos cuestionarios que nosotros subimos una vez a la semana y están abiertos durante 10 días. Tienen que tener el 80% de esos cuestionarios completados para estar regulares. Completados no estoy diciendo aprobados. Lo que quiero decir es que tienen que ser completados para ser regulares. La aprobación o no de esos cuestionarios va a generar poder compensar con la del final después. Se va a poder agregar a la del final en forma de una nota de concepto. Entonces mi recomendación sería que intenten hacerlos y aprobarlos, no hacer al tutum. Los cuestionarios los estamos haciendo un grupo de docentes. Yo estoy a cargo de ese grupo de docentes que estamos armando los cuestionarios. Pero bueno, vamos a ir viéndolos todas las semanas. Así que por ahora está subido el cuestionario número 1, que van a tener 10 días a partir del lunes. Tienen 10 días, o sea, hasta el 13. Pero si no me acuerdo mal, el 12 a la 00 se corta. O sea, a la 00, cuando inicia el día 13. Se corta el cuestionario y desaparece del sitio. Así que bueno, creo que eso es todo. Tienen guías DTP para mirar, tienen videos de temas teóricos para mirar, seminarios en PDF de los PowerPoint de la cátedra para verlos también. Y además tienen el cuestionario. Y tienen nuestra clase para ayudarlos a entender alguna cosa que no entiendan. ¿Se pueden hacer múltiples veces el cuestionario? No, lo programé para que se pueda hacer una sola vez. Porque la idea no es que lo intenten hasta que no les salga, digamos. La idea es que ustedes preparen el tema un poquito y contesten el cuestionario. ¿Se puede hacer? Perfecto. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Les dejo, generalmente nosotros dejamos 5 o 6 segundos para que alguien largue una duda. Porque yo hablo mucho, ya se dan cuenta. Así que generalmente no hay mucho espacio para preguntas. Pero 1, 2, 3, 4, 5, dejamos 5 segundos. No hay dudas, no hay dudas. Ven que no puedo escuchar un espacio vacío. Yo soy insoportable con eso. Bueno, les voy a permitir compartir. No sé si chicos, Feli y Ibi, quieren comentar algo. Mientras que yo permito compartir pantalla. No, por ahora no. No se me ocurre. Bueno, ya se nos va a ocurrir. Es muy temprano, gente. Disculpen, disculpen. ¿Bibliografía? No sé si saben qué... Ah, bibliografía. Oh, gran tema esta cátedra de la bibliografía. Oh, si saben que tienen que usar libros, además de lo que hacen sus libros. Claro. Bibliografía de la cátedra. Esencialmente hay muy buenos libros de histología dando vueltas. Ustedes pueden usar, por ejemplo, bueno, qué sé yo. Yo tengo la tendencia a recomendar el ROS, porque a mí me gusta mucho la forma que explica las cosas. Pero también está el Géneser, también está el HAM, también hay algunos tratados de histología dando vueltas por ahí, que pueden llegar a usar. Por una cuestión de simplificar, a veces a ustedes les gusta más usar el libro del brusco, que es el libro de la cátedra. El libro de la cátedra está muy bueno para algunas cosas en particular, y para otras se queda un poco corto en la parte teórica. O incluso tiene algún que otro error que cuando nosotros los vemos, los detectamos y los avisamos. Si tienen poco tiempo estudian del brusco, en general lo que pasa, y si tienen un poquito más de tiempo o alguna duda, conviene profundizar con libros más profundos, con libros que son un poco más detallados. Siempre, y ustedes se van a encontrar también que a veces pasa que el brusco dice una cosa, el ROS dice otra cosa. Frente a ese tipo de cosas, ustedes van a tener los seminarios en PDF, nuestros seminarios que originalmente eran obviamente presenciales, ahora no lo están haciendo. Y ahí ustedes van a poder definir, che, mirá, un libro dice esto, un libro dice el otro, pero el seminario oficial de la cátedra dice esto. Entonces ustedes van a creer al seminario oficial de la cátedra. Y después obviamente van a tener el foro para consultarnos las dudas. Cuando hay divergencia entre dos libros, en el peor escenario de que esa pregunta, que un libro dice A y otro libro dice B, peor escenario de que esa pregunta cae en un examen, ustedes piden revisión del examen y van con el libro que dice B, y le dicen, mirá, yo lo leí de acá, y es bibliografía de la cátedra. Bibliografía de la cátedra son básicamente brusco, geneser, ROS, y creo que hay alguno más, ¿no chicos? Yo no me acuerdo más. Feli y Ibi, ¿se acuerdan otro más? Me parece que no hay ninguno más. Ok, ok. No, me parece que está el que era chiquitito de los docentes de la cátedra de hace rato, pero bueno, después lo busco. El difiore, ahí está. Así que bueno, lo importante es que ustedes, gente, si ustedes tienen un problema en un examen, esperemos que no, las preguntas se chequean para que no caigan justo en esos temas, pero pónganle que en un examen ustedes escribieron B, y resulta que la cátedra piensa que ustedes tenían que decir A, lo que ustedes hacen es que se van a la revisión del examen con el libro, o con la foto de la página del libro en su celu, y lo defienden. Eso obviamente no se va a hacer presencial, porque como este año, bueno, los finales van a ser presenciales, pero si esto pasa en una situación no presencial, que ustedes mandan el mail y adjuntan la fotito de la página del libro que dice eso. No digan, lo dice en el párrafo 5 de la página 125, la sección 6.1 barra 4. Porque, ¿qué pasa? Son 1.700 alumnos, y generalmente un 10, un 15% de la gente va a revisión de examen, a veces un 20, por lo tanto estoy hablando de 20, son 340 alumnos. Imagínense si cada uno de los docentes tendremos que estar buscando el párrafo WC5 de cada página. Entonces, simplifíquenos la vida, y simplifíquensela ustedes haciendo eso. ¿Sí? Bueno, bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, de vuelta, yo repito, ustedes saben, soy muy denso, repito mucho. Seminarios de la cátedra en PDF, videítos que están también en el aula virtual como material adicional, videos de los temas. Por ejemplo, hay un ayudante que se encargó de probar un video de cómo uno se sienta en un microscopio y mira en un microscopio. Cosa que a ustedes no les va a pasar, pero cuando lleguen a Pato, sí van a tener que usar un microscopio. Entonces, yo les diría que igual les presten atención a eso, porque además en un examen les podemos preguntar, bueno, cómo lo usan. Videítos. Seminarios, videos. Guía de TP, que tiene datos, tiene preguntas, tiene cosas súper piolas para que ustedes miren. Y lo otro que les vamos a pedir es que estén en lo posible en estos Zoom, consulten las dudas, y si no pueden estar, porque tengo una sola conexión, porque el célulo tiene mi hermana, porque se cortó la luz, me quedé dormido, dormida, etc. Miran el video de YouTube, al menos. Y se comunican con nosotros por el foro que aún no armamos, que va a estar en el aula virtual. ¿Sí? Esas son las herramientas que nosotros les podemos dar. Además, yo tengo una cuenta de Twitter que me pueden consultar por ahí, ustedes o de cualquier otra comisión, en general la gente consulta cosas. Y además, recuerden que van a tener que hacer el 80% de los 12 cuestionarios que vamos a estar colgando semana a semana y van a estar abiertos durante 10 días. ¿Sí? Así que con esas herramientas yo creo que deberían transitar sin mayor problema. Todos los videos nuestros, inclusive los de Zoom, quedan colgados en el canal de YouTube. Si ustedes entran ahora al canal de YouTube, van a ver los videos del cuatrimestre anterior. No se compliquen la vida. Yo después los voy a bajar a privado para no molestar y van a empezar a ver los nuevos. ¿Sí? Bueno, admito a otro compañero más que anda por ahí. Cuando quieran, chicos, no sé si Feli o Ibi vas a compartir, pero que ya están habilitados los dos para compartir. Perfecto. Yo no voy a compartir. Lo último que digo y prometo que no interrumpo más. Si tienen dudas y no quieren hablar por alguna cuestión, nos mandan directamente por el chat las dudas. Yo voy leyendo el chat mientras que Feli y Ibi dan la clasecita. Yo voy leyendo el chat y vamos tratando de contestar eso. Bueno, perfecto. Arrancamos, ¿sí? TP1 es microscopía y técnica. ¿Sí? Técnica histológica. Bueno, vamos a arrancar. Brevemente lo que nosotros vamos a analizar en esta cursada, ¿sí? Ustedes acá tienen a la izquierda, tienen un rodado de encéfalo, ¿sí? De cerebro. Esto es lo que ven en anatomía, ¿sí? Esto es macroanatomía. Nosotros nos vamos a focalizar más que nada en la microanatomía, ¿sí? En los tejidos, ahí se ha formado. Vuelve de nuevo. En los tejidos, también en la célula, Perdón, Félix, si querés ponerlo en presentación de pantalla y fíjate que podés poner un punterito láser que no se apaga nunca. A ver. Lo aprendí en las clases para afuera que me explicaron eso. Buen dato. Fíjate, ahí abajo, en la presentación de pantalla es como algo que está medio pálido y hay uno que es un punterito láser. ¿Acá abajo? Es el segundo, cuando tenés presentación de pantalla. ¿Ponéslo en presentación de diapos? Sí. Y ahora, fíjate que te aparece pálido al rincón de abajo a la izquierda, el tercer simbolito es un puntero láser. Ay, pero no me aparece acá. ¿No lo llegas a ver? Ahí, ahí casi. No, no. No, no me aparece nada, no me aparece nada, un móvil con los invisibles. No me aparece, no sé. Arriba creo que también, pero yo no como era la solución de... No, no te preocupes, no te preocupes, seguí así y después lo vemos. No, Bueno, seguimos. Seguimos. Bueno, esto a nivel tisular, a nivel celular, a nivel subcelular, con microscopía electrónica. Vamos a tener dos tipos de microscopios para poder observar todo esto. Vamos a tener el óptico, esto me va a dar una nostalgia, porque este es el mismo que tenemos en la cátedra. Esto es lo que estarían usando ustedes en este momento si no hubiera pandemia de coronavirus. Los binoculares, marco lincuos. Y a la derecha tenemos un microscopio electrónico. ¿Qué gran diferencia hay? Bueno, este puedo observar mucho más detalle que este, claramente. Tienen un límite de resolución mucho más bajo el electrónico que el óptico. Yo no veo que focalizar en las partes del microscopio, pero ustedes van a ver que en el scenario tienen todas las partes y en el video de manejo de microscopía también tienen explicado cómo se llama cada parte del microscopio. Yo no voy a hacer enfoque en eso, pero bueno, ustedes tienen que saberlo. Bueno, seguimos. Ahora vamos a retomar dos componentes que aparecen en los seminarios. Yo, este Power es medio como un collage de los seminarios, un poco del video, algunas fotos que se cae en internet. Vamos a ver diversos conceptos. Ustedes tienen que saber. Poder resolutivo. Dice, la capacidad de un sistema óptico para ver detalles. Los dos microscopios, el óptico y el electrónico, tienen un poder resolutivo variado. El electrónico va a tener más poder resolutivo, va a tener más capacidad de ver detalles. Y este poder resolutivo es inversamente proporcional a lo que denominamos límite de resolución, que es la mínima distancia que debe existir entre dos puntos para poder verlos como separados. Si yo tengo más poder resolutivo, tengo menos límite de resolución. Entonces, si comparamos los dos límites de resolución del óptico y del electrónico, el electrónico va a tener más poder y menos límite de resolución. El poder es una capacidad, no tiene un número, en cambio el límite de resolución es un número, es un valor numérico. Y este valor numérico, este límite de resolución, tiene una fórmula. Ustedes van a ver en los libros así, en el seminario así, que me da como, ustedes lo ven así a simple vista y parece muy complejo. Pero lo que me interesa es que ustedes tienen que saber para esta acusada es cómo yo puedo modificar las variables de esta fórmula si son tres variables, cómo modifico estas variables para poder reducir el límite de resolución y poder aumentar el poder resolutivo del microscopio que estoy utilizando. Bueno, tenemos longitud de onda, una constante que es 061, la apertura numérica que es el índice de refracción del medio con el seno de alfa, que es el semiángulo de incidencia de la luz que es el encorte. ¿Qué variable yo puedo jugar para que esta fórmula para que esta fórmula me dé que el límite de resolución sea cada vez menor? Si yo pueda observar cada vez más detalles. ¿Puedo modificar la longitud de onda? Si yo en mi propio óptico le pondría un filtro azul, ustedes van a ver en el seminario que van a ver diferentes longitudes de ondas de los rayos lumínicos y la luz azul tiene menor longitud de onda. Entonces yo modifico esta longitud de onda, modifico el numerador, reduzco el numerador y me reduce el límite de resolución. Eso es un paso para poder reducir el límite de resolución. Otro paso que yo puedo utilizar para reducir aún más el límite de resolución es modificar la apertura numérica. Aumentar. Si yo aumento la apertura numérica esto me va a descender. ¿Y cómo la puedo modificar? Cambiando el medio. Yo puedo usar el aire, por ejemplo, el aire tiene índice de refracción de 1. Si yo pongo un medio aceitoso con un aceite de inmersión que tiene aproximadamente un límite de 1,5 si yo aumento la apertura numérica me va a aumentar el denominador y por lo tanto me va a reducir el límite de resolución. Esas dos variables yo las puedo modificar y son fácilmente modificables. Bueno. Seguimos. Estoy hablando ahora para la técnica histológica de rutina. Yo para poder observar un preparado yo lo puedo cortar en piecitos muy finitos y ponerlo directamente al microscopio óptico porque no vería claro tipo transparente directamente. Yo necesito colorear esta muestra y ¿cómo voy a poder colorear esta muestra? Tengo que hacerle diversos pasos. Primero para poder endurecerla, cortarla y luego colorearla. Vamos a arrancar con los pasos. Pasa uno. Dice obtención de la muestra. Hay diversas maneras de obtener una muestra. Si es muestra viva o muestra de un tejido muerto, de un organismo muerto. Si es de organismo vivo se denomina biopsia. Por ejemplo en la piel. Yo me hago una biopsia de piel un dermatólogo o puede hacer una biopsia de piel para ver si tengo cáncer. Eso se llama biopsia. Cuando el organismo está vivo. En cambio cuando el organismo está muerto se lo denomina necropsia. Un ratón, por ejemplo, yo tenía en el laboratorio, lo sacrifico, tomo una muestra de un riñón del ratón y eso se va a denominar necropsia. Y a su vez hay una especificación en los humanos cuando el humano está muerto ya está si es un cadáver ahí lo vamos a denominar autopsia. Cuando la muestra es muerta pero en humanos se lo denomina autopsia. Si no es necropsia. Bueno, ya tenemos nuestra muestra. Pero yo no puedo mandar la muestra directamente al microscopio óptico porque primero es muy grande segundo no está cloreado. Entonces primero ¿qué voy a hacer? Lo voy a fijar. El segundo paso ya es fijación. Para que esta muestra no se básicamente se pudra así que no empiecen a a proliferar las bacterias y empiecen a modificar toda la estructura que tiene la ultraestructura y la estructura de todos los tejidos yo necesito fijar esta muestra. Tengo fijadores químicos y fijadores físicos. Físicos básicamente es por el calor o por el frío. Y químicos utilizo diversas sustancias químicas como puede ser el formol el glutaral de hido el paraformal de hido. Lo que hacen estos compuestos químicos es formar fuentes cruzados entre las proteínas y mantienen la estructura de las proteínas. Si nuestras proteínas se desnaturalizan la estructura a nivel del tejido se empieza a perder. Generalmente para una técnica de esterología de rutina para un copio óptico vamos a usar el formol. Después de fijarlo a esta muestra yo la tengo que incluir en parafina. Tengo que hacer como este órgano tengo que meterlo tengo que hacerlo como un bloquecito de parafina para poder luego cortarlo. Y antes de meterlo en parafina que es la inclusión que es el punto C que es inclusión propiamente dicha que con la parafina que es una acera es un lípido yo no puedo mandar directamente el órgano con parafina porque nunca se van a mezclar. El órgano tiene contenido de agua en cambio la parafina es tipo lipídico entonces no se van a mezclar. Yo primero tengo que deshidratar la muestra como el deshidrato con concentraciones crecientes de alcohol. Del 50% al 99% si voy de a poco voy deshidratando la muestra ¿sí? ¿Y por qué no la deshidrato toda de una? Porque si no el tejido va a presentar un fenómeno como de retracción y se va como a chucharrar y entonces se pierde directamente la estructura de este tejido ¿sí? Entonces por eso lo deshidrato gradualmente. Después de que lo deshidrato totalmente voy a pasar por el segundo paso que es la aclaración voy a tener un componente intermedio entre el alcohol y la parafina que es el xilol ¿sí? El xilol es un componente antipático que se relaciona se puede mezclar con los componentes acuosos o componentes lipídicos ¿sí? Entonces lo voy a aclarar con xilol y en este paso los lípidos de la muestra se me van a barrer se me van a lavar ¿sí? Esto es muy importante cuando se lavan los lípidos en la aclaración con xilol y luego en el punto C lo voy a incluir en un bloquecito con parafina ¿sí? Lo voy a hacer como un cubito me va a quedar un cubito de parafina donde va a estar incluido la muestra ¿sí? El órgano Luego lo voy a ir al corte con un micrótomo que es un aparatito que va a cortar como fetas muy muy finas láminas muy muy finas para formar preparados ¿sí? Y después estas láminas las voy a montar voy a hacer un montaje preliminar sobre el vidrio que se llama el vidrecito que lo vamos a poner un nombre se denomina portaobjetos ¿sí? Voy a poner la lámina de cortadita sobre el portaobjetos y lo voy a pegar con el búbina ¿sí? Ese es el montaje preliminar Luego del montaje preliminar que me queda la muestra ya pegadita al portaobjetos voy a colorear la muestra ¿sí? Pero antes de colorear la muestra ustedes van a ver que los colorantes son hidrofílicos ¿sí? Se relacionan con el agua se puede mezclar con agua no se puede mezclar con líquidos y yo tengo la muestra en parafina así que es puro líquido entonces voy a hacer como el mecanismo inverso de estos pasos ¿sí? Voy a aclarar de nuevo con xilol voy a rehidratar la muestra de nuevo voy a rehidratar la muestra al revés ¿sí? en sentido contrario el alcohol 99% al 50% voy a ir bajando ¿sí? la concentración y luego voy a hacer la coloración propiamente dicha ¿sí? con los colorantes de la tecnología de la rutina que ustedes se van a cansar de ver hasta el retazgo ¿sí? que son la hematoxilina y la eosina que después de esta diapositiva vamos a retomar un poco los fundamentos de esta técnica ¿sí? y que marca cada una la hematoxilina y la eosina ¿sí? bueno lo tiño con hematoxilina luego con eosina y después voy al montaje final ¿sí? y el montaje final yo voy a usar antiguamente usaba el aceite de bálsamo de Canadá es un compuesto lipídico por eso yo voy a tener que hacer de nuevo la inversa tendría que hacer los mismos pasos que en este ¿sí? voy a deshidratar la muestra voy a aclarar la muestra de nuevo y lo voy a montar con este aceite de bálsamo de Canadá que ahora se usan pegamentos sintéticos ¿sí? pero también al ser componentes lipídicos el aceite de bálsamo de Canadá o los pegamentos sintéticos voy a tener que deshidratar la muestra ¿sí? si no nunca voy a poder nunca voy a poder montar directamente la muestra al final le pongo este aceite de bálsamo de Canadá y le voy a poner el cubro de objetos ¿sí? sobre la muestra y ahí lo voy a dejar secar y ahí tengo la muestra definitiva ¿sí? que lo voy a poder usar por bastante tiempo ¿sí? bueno esto es básicamente los pasos de la técnica histológica de rutina ¿sí? tienen que saberlos sí porque son súper importantes ¿sí? bueno seguimos Eli me dejás antes de irte a la técnica histológica gente nosotros fijamos la muestra en general con un fijador químico o un fijador físico porque es la manera de inmovilizar las proteínas adentro del tejido ¿sí? ustedes imagínense que el tejido es como no sé como un montón de gente en un recital ¿sí? que está cada uno saltando por su lado ¿sí? esas son las proteínas ¿sí? ahora si yo ato a todas las personas entre sí con los fijadores químicos lo que yo voy a lograr es que las proteínas en este caso el ejemplo sería la gente imagínense una aula llena de alumnos típicas aulas del CBC detonadas de alumnos yo ato a cada uno de los alumnos entre sí eso voy a lograr que estén todos fijados en la misma posición ¿sí? esa es la idea de la fijación ¿qué me mantiene eso? me mantiene la cito arquitectura del tejido o sea la arquitectura del tejido queda fijada detenida en el tiempo y además le impide a las bacterias poder hacer la putrefacción de ese tejido ¿sí? se detiene además la actividad de las enzimas que están dando vueltas por ahí ¿sí? entonces la ventaja de eso es que mantiene el tejido como frenado en un estado en el que estaba en el momento que se lo saqué al animal o que maté al animal o que se lo saqué al paciente ¿sí? esa es la idea de la fijación la fijación química en particular lo que hace es hacer puentes entre proteínas ¿sí? no le hace nada a los lípidos por lo tanto los lípidos quedan como sueltos y cuando viene el paso de parafina ¿sí? el paso de silol y después la parafina los lípidos se lavan se diluyen y se lavan de la muestra y desaparecen de la muestra por eso la técnica histológica de rutina tiene un pequeño problema que en general los lípidos yo los perdí en la técnica histológica de rutina ¿sí? para que eso no pase yo tengo que usar otra técnica leanlo que es la técnica de congelación y corte con crióstato que sería congelar el tejido de esa manera yo mantengo la arquitectura freno los procesos de putrefacción y después lo corto ¿sí? y de esa manera yo puedo tener cómo estaba el tejido en ese momento inclusive con los lípidos ¿sí? ¿se entiende la idea? eso es importante que lo comprendan si quieren después nos retomamos en algún momento en el chat o en los videos o de alguna manera pero eso es importante que lo comprendan lo que hacen los fijadores químicos es hacer puentes entre proteínas lo que hacen los fijadores físicos en general es hacer precipitar a las proteínas porque las naturaliza ¿sí? entonces lean tipos de fijadores lean cuál es el fijador más usado que en el caso de nosotros es el formol ¿sí? lean un poquitito de esas cosas porque vamos a necesitar que ustedes manejen eso y piensen qué es lo que le pasa a una proteína en la fijación que queda detenida ahí y qué es lo que le pasa a un lípido que se escapa en el paso de la técnica histológica de rutina de hecho hay una pregunta en este cuestionario que yo les cuento que apunta directamente a eso porque es una típica pregunta de parcial de final etcétera y que además es importante que ustedes sepan ¿ok? bien cualquier duda contesto por el chat dale Félix seguí tranquilo perfecto seguimos tema muy muy importante ¿sí? este tema de rutina se va a fundamentar en la hematoxilina y la docina ¿sí? son los colorantes de esta técnica básica de rutina primero el fundamento de la técnica cuando uno nos pregunta el fundamento de la técnica es el porqué de la técnica cómo funciona esta técnica ¿sí? y básicamente esta técnica funciona por la atracción de cargas ¿sí? por uniones electrostáticas entre los componentes negativos y positivos y positivos y negativos ¿sí? es algo recíproco ¿sí? tenemos dos componentes dos colorantes ¿sí? tenemos la hematoxilina que es el colorante básico y la docina que es un colorante ácido en realidad la hematoxilina no es básica es neutra pero utiliza un mordiente que lo va a hacer y se transforma en un colorante básico ¿sí? hay otros colorantes básicos que son propiamente son básicos propiamente dichos ¿sí? como azul de metileno azul de toluina ¿sí? pero la hematoxilina va a ser un mordiente pero tenemos hematoxilina colorante básico y la docina colorante ácido ¿sí? el colorante básico va a tener atracción por los componentes ácidos ¿sí? ¿y qué componentes ácidos por ejemplo voy a encontrar? voy a tener en los núcleos voy a tener ADN y ARN ¿sí? que van a ser ácidos ¿sí? entonces se va a dar un fenómeno van a ser componentes vasófilos ¿sí? van a ser ácidos que van a tener afinidad por colorantes básicos ¿sí? eso se denomina vasofilia ¿sí? entonces el ADN y el ARN se van a unir al colorante básico que en este caso la adenina brutina va a ser la hematoxilina ¿sí? y a su vez no solamente vamos a tener ácidos nucleicos únicamente en el núcleo sino vamos a tener en el citoplasma dando vuelta para producción de proteínas vamos a tener los ribosores famosos ribosomas ¿sí? y extracelularmente vamos a tener componentes que se van a llamar glicosaminoglicanos que están altamente sulfatados ¿sí? tienen muchas cargas negativas y estas cargas negativas van a atraer también a la hematoxilina ¿sí? los GACs también son vasófilos ¿sí? entonces tenemos los componentes celulares afines con el colorante se denominan vasófilos ¿sí? bueno y después y la hematoxilina se va a ver como biolácea ¿sí? después tenemos otro colorante que vamos a usar en la técnica de rutina que es la eosina ¿sí? que se ve como rosada ¿sí? es un colorante ácido que tiene que se va a unir a componentes básicos de la célula y de la extracelular ¿sí? tenemos otros también colorantes básicos acá está la sudelina aranje biocina y tiene componentes básicos dice permíteme visualizar componentes hidroplasmáticos como las organelas ¿sí? todo lo que es si tu esqueleto de la célula que si tu esqueleto está formado por proteínas las proteínas al pH que usamos en la técnica rutina se van a unir a la iosina ¿sí? van a ser altamente acidófila ¿sí? entonces todo si tu esqueleto de la célula se va a ver acidófilo organelas como las mitocondrias lisosomas que están repletos de enzimas ¿sí? que las enzimas son proteicas también se van a ver altamente acidófilos ¿sí? entonces los componentes celulares afines a este colorante se van a llamar acidófilos ¿sí? van a tener afinidad por un colorante ácido ¿sí? bueno y acá tenemos los componentes celulares un resumen ¿sí? vasófilos tenemos ADN en el núcleo ARN también en el núcleo ¿sí? y también ARN vamos a tener en los polirribosomas y adheridos al retículo endocrinético rugoso que esta organela va a estar encargada de la síndesis proteica como ya vieron ustedes en biología del CBC y biología ahora de primer año bueno y tenemos a nivel del extracelular de la matriz extracelular tenemos los GACs los glicos aminoglicanos que están altamente sulfatados tienen vitaminas negativas y van a unir a se van a unir a la hematoxilina ¿sí? y con respecto a los componentes acidófilos tenemos organelas citoplasmáticas como las mitocondrias el retículo liso los lisosomas vesículas de secreción proteica ¿sí? componente del citosol citoesqueleto ¿sí? y las fibras de la matriz extracelular ¿sí? así que recuerden todo componente todo componente proteico se va al pH que tenemos en la técnica que usamos en la técnica rutina se va a unir a la eosina y va a ser altamente acidófilo bueno seguimos acá tenemos la misma muestra ¿sí? pero fíjense un corte sin colorear fíjense cómo se ve transparente súper transparente acá con eosina se ve como rosado y ya acá tenemos los dos colorantes ¿sí? ustedes van a ver así las muestras la mayoría no todas las muestras pero la mayoría de los preparados que vamos a tener en la cátedra van a estar tenidos con eosina y con hematoxilina ¿sí? lo van a ver así ¿sí? van a ver componentes como adioláceos acá yo estoy marcando los núcleos ¿sí? tenidos con hematoxilina porque tienen alta tienen alta densidad de componente de ácidos nucleicos ¿sí? y acá tenemos este componente acidófilo miren acá tenemos un acidófilo esto es citoesqueleto cetocelular esto es citoplasma de las células y estas son fibras de la matriz extracelular ¿sí? estos son dos tejidos tejido epitelial y tejido conectivo tenemos más imágenes ¿sí? fíjense vasofilia se ve bien bien como violáceo oscuro acá tenemos muchos núcleos también tenemos la matriz que acá esta matriz se ve bien vasofila ¿sí? y acá tenemos acidofilia acá hay mucho contenido de fibras de colágeno ¿sí? el colágeno es proteico se va a ver altamente acidófilo ¿sí? con HIE seguimos acá tenemos una muestra de tejido muscular ¿sí? ustedes después van a ver cuando veamos músculo esto es una fibra esto es una célula de músculo ¿sí? esto es el citoplasma tiene el citoesqueleto del músculo tiene mucha densidad de proteína por eso se ve altamente acidófila ¿sí? y acá en la periferia se ven los núcleos vasofilos ¿sí? y a su vez van a ver bueno estos núcleos acá hay una distinción yo puedo hacer una leve distinción estos núcleos por ejemplo se ven un poco más condensados ¿sí? acá la matriz está un poquito más condensada entonces la vasofilia se va a ver un poco más intensa ¿sí? en cambio en este núcleo por ejemplo en este núcleo se ve un poco más clara el núcleo ¿sí? la cromatina está un poco más laxa ¿sí? entonces yo con la distinción también esto es algo muy importante histología y a medida que vayamos viendo los probados van a empezar a absorber es que yo viendo el probado histológico puedo pensar la fisiología de ese tejido ¿sí? puedo pensar si esa célula está muy activamente por ejemplo si están haciendo muchas proteínas o está latente ¿sí? a medida si yo puedo ver su núcleo cómo está si el núcleo se ve vasofilo muy claro voy a inferir que la cromatina está muy laxa ¿sí? entonces ese núcleo va a estar muy activo va a estar transcribiendo mucho ARN mensajero ¿sí? y esa célula podría estar necesitando muchas proteínas en cambio si ese núcleo está muy muy vasofilo muy intenso está muy condensado esa cromatina yo puedo inferir que esa célula está un poco más como latente en un reposo ¿sí? y también eso lo puedo ver en el citoplasma si el citoplasma de una célula se ve muy vasofilo quiere decir que hay mucho contenido de ácidos nucleicos dando vuelta que el ácido nucleico que está en el citoplasma va a ser el ARN mensajero y de los ribosomas entonces yo puedo inferir que esa célula está activamente necesitando proteínas en cambio si una célula no tiene vasofilia en el citoplasma puede ser o estar latente o tener mucho componente de secreción de secreción proteica en el citoplasma esperando la señal que le llegue desde afuera para poder secretar todo ese compuesto que está almacenando ¿sí? tipo proteico ¿sí? eso es interesante de la histología que yo mirando los probados yo a veces puedo inferir cómo está esa célula en qué tipo de actividad está esa célula ¿sí? eso lo hemos pedido también durante toda la cursada que yo mirando observando el probado poder razonar e inferir qué se está dando en ese momento ¿sí? eso es algo muy importante de histología que no es que un tejido muerto que está ahí nada describo y nada más yo tengo que pensar la descripción y razonar esa descripción si no básicamente no tiene sentido ¿sí? y yo sabiendo algunos conceptos básicos de cómo se ven las cosas en los biópticos también puedo inferir cómo está esa célula ¿sí? no tengo que aprenderme todo de memoria yo puedo al observar yo puedo inferir poder ir ilvanando y relacionando conceptos conmigo conmigo